¡Hola Moflowers! Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy tendremos una dosis de nuestro bello John Min. Jimin y Suga han demostrado en diversas ocasiones que cuentan con una interacción increíble. Los momentos que nos regalan siempre logran derretirnos el corazón. Por lo tanto, el día de hoy vamos a llenarnos ese corazoncito de dulzura y de mucho amor recordando bellos momentos John Min. Por supuesto que también vamos a hablar de algunas teorías, pero este video se va a concentrar más en un análisis de los últimos momentos que nos han estado regalando. Sabemos que estos últimos días, estos adorables chicos han estado demasiado intensos. Pero antes de continuar, nuestros saludos de hoy son para Almita Gómez, Sara Vásquez y un saludo para Claudia Rossi. Ahora sí, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Comencemos hablando de este Be Life donde nuestros chicos no le tuvieron miedo al éxito. Créanme cuando les digo que estuvieron llenos de tensión, pero a la vez se les vio muy pegaditos y libres de expresión. Mi parte favorita es cuando Taehyun leyó la frase Chequen bien la reacción que tuvo Mimi. Hemos visto diferentes reacciones de Jimin ante este tipo de propuesta. Aquí les dejo alguna de ellas. ¡Yungi, me marry me! Sin duda alguna, son muy tiernos. Y es que yo siento que cuando ellos están juntos, no solo tenemos una dosis de nerviosismo, sino que también una dosis de dulzura. No sé si ustedes también se han dado cuenta, pero cada vez que estos dos pequeños están juntos, nuestro adorado gatito se acopla a un carácter que no es muy común en él. Y me refiero a que se vuelve alguien sumiso, alegre y juguetón. Hablemos de la vez en que Jimin, Yeongi, J-Hope y Taehyun hicieron el unboxing del álbum Butter. Los pequeños momentos Yeongi nos dejaron suspirando. Mi momento favorito fue este, donde Yeongi le enseña su foto conceptual a Jimin. Pero lo que nos llenó de emoción es ver la manera en cómo Mimi se pierde en esa foto. Este momento, sin duda, nos derritió el corazón. Muchas pueden decir Misa, pero Jimin siempre ha mirado a Yeongi de esa manera tan especial. Para la sesión fotográfica del álbum Butter, veíamos a Jimin y Yeongi usar aretes a juego por no decir que eran de pareja. Para esta sesión de fotos, veíamos a Jimin usar los aretes y vaya que se veía muy sexy. Pero el segundo cambio de vestuario, los podíamos ver a ambos con los mismos arcillos. Son aretes iguales para ambos lados. Puede que no signifique mucho para otras personas, pero para mí significa bastante. Ya que este tipo de regalos no los vemos muy a menudo. Hablemos de la vez en que la cuenta oficial de Teeny Tine en Twitter posteó un video muy interesante. Teeny Tine consiste en personajes de animación inspirados en BTS de un universo ficticio. Donde los integrantes de BTS son transformados en adorables personajes parecidos a figuritas. Todos los videos de Teeny Tine son inspirados en momentos por los cuales han pasado nuestros chicos. Y curiosamente en este video podíamos ver un pequeño momento Yeongi. Podíamos ver a Jimin dibujar los teclados de un piano mientras estaba siendo observado y aplaudido por Yeongi. Este momento es muy significativo pues nos recuerda a la era Ron donde Jimin dibujó exactamente los teclados de un piano para después regalárselo a Yeongi. Sin duda fue un momento muy tierno. No olvidemos este momento donde Jimin le hace un breakdance a Yeongi. Sin duda este momento nos dio mucho de qué hablar ya que Yeongi no pudo disimular ver a Jimin de una manera kawaii. Hablemos de la manera tan delicada y sutil en la que ellos se abrazan a veces. Bien dicen que las miradas valen más que mil palabras y los gestos también. Hablemos de las mejores portadas y los mejores comerciales protagonizadas por nuestro bello Jeon Min. Ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. Ellos como equipo arrasan con todo y yo no puedo estar más que feliz por estos proyectos que están realizando juntos. Veamos el teaser Jeon Min que ya ha superado los 88 millones de visualizaciones en tan solo 3 semanas. Hablemos de la vez en que Jimin y Yeongi compraron y usaron boinas de pareja. Ambos lo estaban usando muy tranquilamente hasta que Seokjin como todo Jeon Min shipper se acercó a ellos a preguntarles si estaban usando sombreros de pareja. A lo que Yeongi se paniqueó bien feo mientras que Jimin solo sonreía tratando de calmar la tensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablemos del momento exacto donde Yeongi dice que el cumpleaños de Jimin es lo más importante para él. Y hablando de cumpleaños, veamos la publicación que hizo Big Hit sobre el cumpleaños de Jimin, lo cual es muy curioso si es que analizamos con detenimiento el mensaje oculto. Básicamente publicaron cuatro fotos, sin embargo los emojis que utilizaron dan a entender que Jimin estaba feliz con un perrito el cual es muy parecido a Holly, la mascota de Yeongi. Seguido de eso, vemos el emoji del pollito, el cual sabemos que es Jimin, más el emoji del gatito, el cual sabemos que es Yeongi. En conclusión, quiero pensar que el mensaje sería algo como Jimin en su cumpleaños pasándola muy bien al lado de Holly y Yeongi. No lo sé, pero elijo creer. Algo que amo del Yeongi es la manera tan suave y tierna en la que se dan pequeñas muestras de cariño. Sus toques son tan sutiles que despiertan un dulce sentimiento con tan solo verlos. En el concierto de Promision to Dance, Junmin Shipper se dio cuenta que Jimin y Yeongi compartían accesorios de pareja con un gran significado. Jimin usaba el collar que dice, sé mío, mientras que Yeongi usaba el que dice, abrázame. Ambos, dijes, son a dúo. Desconozco quién de los dos se lo regaló a quien, pero el detalle es que ambos lo compartieron. A eso hay que añadirle que en ese concierto, ambos gatitos se mostraron muy juguetones entre ellos. Pero sin duda en ese concierto nos regalaron el mejor de los momentos. Ambos se perdieron en su mundo como si nadie existiera a su alrededor. Hablemos de la merch que diseñó Yeongi. Sabemos que el mayor pasatiempo y el amor más grande de Yeongi es precisamente la música y ARMY. Por lo tanto, según Yeongi, estos dos productos que diseñó tienen un significado único y especial. Pero curiosamente, uno de esos productos se trata de un bello collar con un dije en forma de plumilla. Lo que nos llamó la atención de este merch es precisamente el gran parecido que tiene con un dije que solían compartir nuestro bello Junmin en la era Ron. Sabemos que tanto Yeongi como Yeongi adoran tocar la guitarra. Es como el mayor pasatiempo para ellos. Y eso nos lo hicieron ver en los episodios de INTESUB. El detalle es que las plumillas o púas que diseñó Yeongi representan un dúo. O básicamente es un juego de cadenas ya que está compuesta por dos partes. Una parte lleva el logo de ARMY, mientras que la otra parte lleva el logo de BTS. El detalle es que ARMY tiene la teoría de que esas plumillas son una clara referencia del Junmin. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Sin duda, este V-Life me hizo más Junmina que nunca. Porque cada gesto que tenían, Jimin y Yeongi, me hacían suspirar de emoción. Hablemos de cómo el perfil de Jimin y Yeongi son tan compatibles. No solo me refiero a sus publicaciones que son tan similares, sino que ambos parecen estar gritando que son pareja. ¡Suscríbete al canal! A decir verdad, tengo varios momentos Junmin favoritos. ¿Para qué digo varios? En realidad, todos sus momentos juntos me encantan. Este último me fascina, ya que se veían tan adorables practicando el baile. Pero sin duda, los resultados son mejores de lo que estábamos esperando. Este momento me recuerda a la vez en que Jimin comentó haber tenido un sueño donde Yeongi tenía un hijo. Lo más curioso fue que Jimin comentó que ellos aún vivían juntos. Créanme cuando les digo que a mí me suena a una indirecta, bien directa, donde Jimin le propone a Yeongi adoptar a un hijo. Llámenme de Lulo, pero elijo creer. Hablemos de lo pendiente que está Jimin de Yeongi. Literalmente fue el primero en unirse a Life, cosa que hasta sorprendió a nuestro gatito. Y es que por muy poco que parezca la interacción, no deja de ser hermoso. De verdad, amo esta nueva faceta de ellos, donde los podemos ver interactuar sin limitaciones. Y ni hablar de este momento, por poco y desconozco que este sea mi bias. Es que de verdad jamás creí ver a Yeongi actuar de esa manera tan cute. Y menos si es Jimin el que provoca toda esta emoción. Terminemos con este momento del que todo mundo habla. Y es que recientemente hemos visto a Yeongi más feliz, como que más sonriente y libre. A eso le añadimos que los chicos una vez mencionaron que cuando Yeongi se enamoraría, sería fácil descubrirlo, pues su rostro lo delataría. Yo no sé, amigas, pero yo siento que tenemos a un gatito enamorado de un tal Jimin. Ojo que yo siempre he dicho que ellos dos tienen algo y yo jamás he cambiado mi manera de pensar. Aunque debo admitir que hay algunos comentarios que me dejan pensando. Y es que algunas fans dicen que el Jimin regresó o que retomaron su relación, etc. Pero yo soy el de la idea que ellos nunca terminaron. Simplemente ahora que pues están en un descanso temporal, es lógico que se sientan como más libres ya sin tanta presión de la empresa. Aclaro que es solo mi opinión personal, pero piénsenlo. Hace poco nuestros siete chicos dijeron que tendrían un descanso por tiempo indefinido para que cada integrante encontrara su propia personalidad. Ellos aclararon que querían tener tiempo para ellos y concentrarse en lo que más aman hacer de manera individual. Ahora bien, esto significa algo bueno para todos los chicos, ya que no tendrían a la empresa encima de ellos todo el tiempo. Por lo mismo, quiero creer que tanto Jimin como Jong-i de alguna manera se sienten más libres de poder expresarse. En el festa, Jimin mencionó que acudió a Jong-i para que lo ayudara a producir su nueva canción, lo que significa que tendremos arte por parte del Jimin muy pronto. Hubo una parte que me hizo reír, ya que Jong-i le preguntó tímidamente a Jimin si sabía cuánto cobraba él por producir. El chiste de ese momento es que Jong-i le mencionó a Jimin que nada sería gratis por más que sea su baby. ¿Han de hecho un poco más? ¿Eh? ¿Han de hecho un poco más? ¡Ay, chau! ¡Ah, no! Como punto final, veamos la manera en la que Jimin reacciona a todo lo que Jong-i hace. Créanme cuando les digo que el amor que transmiten Jimin y Jong-i es de lo más puro que puede existir. Y bien mis amores, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video. ¡I'm nothing without your love!